Ayer tuvo lugar en la capilla de la Veracruz un solemne acto en honor de los sagrados titulares nuestro Padre Jesús atado a la columna y María Santísima la Virgen Blanca. Asistió muchísimo público, todo ello con mascarilla y guardando las distancias de seguridad. Entre ellos, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, que entregó un bonito ramo de flores a la cofradía. Asistieron también bastantes concejales y se cantaron saetas en honor del Cristo y de la Virgen. ¡Gracias! 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 Amén. 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 el Señor se está en un momento traía una una humildad preparada para que la publicen en el me imagino que le traen una humildad pero he pensado que que tenia que comentar con vosotros otras cosas, no es porque esta estuviera mal, pero esto mismo para la revista querida María Ángeles, señora Cardeza querido hermano mayor, diputado de gobierno de la hermandad de la Veracruz, que estafaba la columna en la Virgen Blanca querido presidente de la Comisión de Justa Día hermanos todos necesitamos que el Señor nos regale salud y salud de la cabrala profecia Isaías para el futuro y que Jesús asume yo soy la hermandad el que me cree el que me ama ese no vive en que me ama y necesitamos la salud porque la puridad no es más fácil de pasar el tiempo esta pandemia esta pandemia de la que parece que vamos saliendo ha provocado mucha oscuridad en nuestra alma en la relación con las personas que amamos y nos amamos dicen por ahí que de esta pandemia van a salir mejores yo me confundo que salamos lo de mejores o peores eso está por ver eso está por ver porque el ser humano no cambia por situaciones internas al ser humano solo que cambia la experiencia profunda de su vida la única fuerza capaz de cambiar nuestro hábito es la fuerza del amor y el amor se llama por eso no hay que maravillarse que precisamente nos identifiquemos tanto especialmente nosotros los antaluces con estas imágenes barrocas que nos presentan una parte de lo que es nuestra vida porque aunque vamos desobrado después la realidad de nuestro desburino muy frágil tremendamente frágil en nosotros y en las personas que no hemos visto esa frágilidad especialmente en los más vulnerables nuestros ancianos para los que realmente en muchos casos muchos de vosotros no habéis podido despedir tan siquiera en el momento más trascendente de la vida que es cuando cerramos los ojos de este mundo aunque nosotros sabemos que hay otra vida pero es tan duro nos podemos despedir si somos muy vulnerables aunque muchas veces nos creemos muy fuertes y miramos al Señor y le vemos justificado Él que es el Todopoderoso Él se hizo un hombre de verdad no es una fantasía y no viene a provocar en nosotros admiración porque la admiración no cambia a la persona yo admiro a grandes poetas a músicos la música me encanta y admiro a muchos músicos pero yo no me cambia la vida el Señor lo que provoca es que nosotros para que nos cambie la vida esto es un cambio profundo no basta con que lo amiguen es necesario que Él tome posesión de nuestra vida y nos descubra que somos frailes pero que Él puede ser que en nuestra vida hay una oportunidad pero que hay otra y que el único camino para transformar nuestra vida es precisamente que nos dejemos amar que no nos perdemos el amor como si fuera un tesoro mirar lo único que no se acabe cuando se da cuanto más da cuanto más da más tenemos es precisamente el amor no seamos exageros Cristo en una cruz el Señor acaba con uno y le está diciendo por ti yo soy un hijo pero no porque yo sea un masoquista sino para que tú veas que en tu fragilidad en tu humedad en tu enfermedad en tu soledad yo he pasado por ahí yo me he hecho como tú no en los triunfos y en los gozos también por supuesto porque me encanta buscar como Dios pero también me he hecho como tú en tu sufrimiento en tu soledad en tu fragilidad en tu dolor por eso lo identificamos y no le admiramos queremos que en este coro nos llevan y al final de su amor sentir el deseo también nosotros de ser de gastar la vida por la familia de arremar tenemos un voluntad me lo he dicho no solo otro hombre también sino arremar el mundo por la vida no por el momento de silencio a pedirle a mi Virgen precisamente eso que la vida nos pueda sojar que la vida en muchos momentos es por hoy pero que Jesús la ha pasado para que nosotros en estas circunstancias nos sintamos acompañados y agravados hoy le agradecemos le pedimos perdón por haber pensado muchas veces que estamos abandonados de suerte y ahí a la Virgen Blanca le pedimos que como madre nos acoja que como su hijo nos arroja que en el momento de esta dificultad nos acompañe y nos frega y que acoge y acompañe a la corazón de Dios todos esos hermanos amigos compañeros que en este tiempo desde hace dos años por la bendición han hecho ya la procesión definitiva la que más recordar de Dios pero recordemos de bien que presentamos al Señor nuestra bendición por la iglesia que quiera hacer los sueños los suplementos de toda la humanidad para que asuma la seduja más el duple y la bondad de Jesucristo y el suplir el siervo de Dios proveemos al Señor por todos los que llevan en su carne la madre de la pasión de Jesucristo para que se han comportado con la luminosidad y la ayuda por los que tienen el corazón endurecido para que el Espíritu Santo le conceda a abrirse a un deberado de la comisión proveemos al Señor por los ojos y por nuestra bondad para que nos dispongamos con corazón abierto y con fe viva la celebración de la pasión ya cerca proveemos al Señor por la paz le damos también por todas las personas que aman y que deseamos y queremos que venga el corazón de Dios yo no puedo hoy en este lugar no recordar a tu padre a mi querido Ciclo por tanto yo como tanto otra que me presta a mandar a quien murió a quien también por los meses que era a Juan Fernández que también fue otra pieza destacada por todos los que a lo mejor no estamos aquí en primera línea pero tan fundamental y tan necesario traigo goce de salud de Dios que hoy en tu fe traería para que la Virgen los tenga en su corazón y consuelo también a su familia por eso vamos al Señor que te lo prometemos a mi Señor que vive en reina por los siglos Amén 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 Amén. 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 Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honorito a gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Ordenos de Dios, bendigas del pecado del mundo, que entieras de nosotros. Ordenos de Dios, bendigas del pecado del mundo, que entieras de nosotros. Ordenos de Dios, bendigas del pecado del mundo, que entieras de nosotros. Ordenos de Dios, bendigas del pecado del mundo, que entieras de nosotros. Ordenos de Dios, bendigas del pecado del mundo, bendigas del pecado del mundo, bendigas del pecado del mundo. Y nos volvemos también, por ejemplo, en un lugar que hemos venido, pero intentando ahí vamos a poder estar con los que quieran. El cuerpo de Cristo. 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 ah 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 con paciencia sobre tu canal aque feminina ay 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 y tú la ah 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 con paciencia sobre tu cara, ah, qué divina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!